¡Ey! Bueno, llegó lo que esperaban, padre e hijo, Lisandro y Juan José. ¡Anda! ¡Sabroso! Mi mujer se descarada, que berra capaz y traga, ella saca todo fiao, y el bobo aquí es el que paga. Estrena cada ocho días, la maldita Genoveva, la fuerza tirando pinta, y yo mostrando las vueltas. Claro yo tengo mi bobo, claro yo tengo mi bobo, claro como aquí está el bobo que le da gusto y que le da de todo. Claro yo tengo mi bobo, claro yo tengo mi bobo, claro como aquí está el bobo que no tenga el bus que el modo. Papi, papi, regálame un yate, sí mi amor. Oigan a esta, no me creas tan tetón. Es una vida berraca, que llevo con mi mujer, ya no le alcanza la plata, la plata para comer. Me vive pidiendo un carro, me vive pidiendo un carro, y lo cambia cada mes, me dice que es tan barato, por eso te interesea. Claro yo tengo mi bobo, claro yo tengo mi bobo, claro como aquí está el bobo que aunque no tenga el hace el modo. Claro yo tengo mi bobo, claro como aquí está el bobo que le da gusto y le da de todo. Amor, me llevas un cruce de la pama, ¿sí? Ya hoy poño, vaya a limpiar casa, soy bobo pero no. Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar, y si no, ¿quién se la aguanta? Con otro se va a largar, como un loco trabajando, y matándome en la finca. Ellos felices estrenando, y yo aquí con tu marido. Claro yo tengo mi bobo, claro yo tengo mi bobo, claro como aquí está el bobo que le da gusto y le da de todo. Claro yo tengo mi bobo, claro yo tengo mi bobo, claro como aquí está el bobo aunque no tenga el busca el modo. Porque la imagen no se improvisa, de repente filmes. Esa que la imagen no me guste. Esta es la imagen no me guste. Gracias por ver el video.